...a los boricuas que dan su buena cara a pesar de la situación que enfrenten y hay que destacar que ya son casi dos mil trescientos los puertorriqueños que están en refugios en la isla debido a que sus casas de alguna forma u otra se han visto afectadas por este terremoto. Así que vamos a seguir de cerca lo que ocurre por supuesto en la isla del encanto durante este periodo de recuperación. Y esta mañana se mantiene la incertidumbre no solo para soldados en servicio activo sino también para sus familias ante la posibilidad de nuevos despliegues en el medio oriente por la situación entre Estados Unidos e Irán. En la base militar de Fort Bragg tres mil soldados fueron desplegados casi de manera inmediata y en horas de la noche sus esposas, hijos, padres se congregaron para brindarse apoyo mutuo. Danae Rivero está precisamente en esta base en Carolina del Norte con el impacto que tienen las decisiones en Washington en miles de hogares. Danae, muy buenos días. Brindarnos estos detalles y vamos ahora a conocer un poco más de los conductores tan queridos de Mira Quién Baila Adelante. Y lo mismo ocurrió también en México donde otra menor por poco cae desde el cuarto piso de un edificio. Al escuchar los gritos de la pequeña llamando a su padre y su madre, los vecinos buscaron cobijas y colchones esperando lo peor. Iván Macías tiene las impresionantes imágenes y nos muestra lo que hicieron para salvarle la vida. Gracias Iván Macías y las autoridades ahora tendrán la responsabilidad de investigar un poco más sobre lo que ocurre en ese hogar. Y esta historia es terrible también, metida dentro de una mochila y abandonada. Y bien, ¿qué tal si vemos la reacción del Papa Francisco al escuchar que una monja, si una monja o otro, cambiaría el destino de al menos mil usuarios de Twitter? Ellos, éxito, quizá un magnate por acá algo similar, no sé, mi querida Carolina Sarasa, yo estaría dispuesta a retuitear. ¿Y tú? Yo lo hago millones de veces, gacha, con tal de ganarme por lo menos un milloncito de dólares. Pero te cuento, aquí en la edición digital, no tenemos millones, pero tenemos mucha información para ustedes el día de hoy y les cuento que estamos trabajando. A esta hora hay alarmantes detalles de ese fatal accidente. Y ahí estaremos muy pendientes porque incluso hasta los niños se pueden contagiar, ¿no? Así que tenemos lápiz y papel para anotar todo lo que nos compartan hoy en la edición digital. Gracias, Carolina Sarasa. Y aquí tenemos más. ¿Qué tal si nos ponemos, no sé, un poquito al día con la moda, lo que es bonito, lo que es lindo? Cuéntenos ustedes, chicos.